El desempeño ante los alumnos y eso que se refleje en la calidad educativa. Ahorita se evalúa a través del examen del enlace, la intención es de que en los puntos donde se encuentran debilidades, sobre esos puntos enfocarse, encontramos que en matemáticas, en las operaciones aritméticas está habiendo una puntuación baja, pues ahí enfocar alguna estrategia que ayude a los maestros para que en matemáticas hagan mejor los niños, para no hacer cursos improvisados y que a veces no satisfagan a las demandas que los maestros, a lo que ellos requieren, a lo que ellos necesitan para profesionalizarse más y apoyar esas materias en las cuales se está viendo alguna deficiencia.